¡Uy! 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 Vamos a enviarles un mensajito a los demás compañeros para decirles que ya estamos conectados, que no se deben conectar para que podamos iniciar el día de hoy. Vamos a ver por acá. Escribe the toilet. Listo. El animal primero se convierte en el Escribe the toilet. Bueno amiguitos sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión. Como les comenté, vamos a estar aprendiendo muchas, muchas cosas sobre el planeta enano. La semana pasada fue bastante interesante. Hoy nos toca hablar sobre algunas de las características del montón, qué tiene por dentro, cómo son sus lunas. Porque Plutón tiene lunas. Aunque es considerado un planeta enano, Plutón tiene lunas. Listo. Entonces vamos a descubrir, vamos a hacer un viaje de descubrimientos por cada uno de los cuerpos, perdón, de los cuerpos lunares de este planeta. Listo. Ya saben, ah bueno, qué materiales vamos a necesitar para el día de hoy. Pues les cuento que vamos a necesitar plastilina. Tengo plastilina de diferentes colores por aquí. Sobre todo vamos a necesitar, puede ser un color negro, puede ser un color azul, puede ser un color azul, puede ser un color azul, algo de blanco, algo de... Mira, acá también está muy lenazo. Mira, acá también está muy lenazo. Mira, acá también está muy lenazo. Sí, vamos a necesitar... Ya ha matado, parece que está matando de tres colores. Ya, vamos a necesitar también, pues vamos a necesitar pegamento para papel, pegamento para papel, lo vamos a necesitar. ¿Qué tal? No, no, no. Sí. Chicos. Ok, ok. Ok. Vamos a necesitar también un bisturí. Ok. 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 Y, vamos a ver por acá, les comparto pantalla para ir conociendo los primeros datos sobre el planeta enano Plutón. Así que vamos por acá, vamos a ver qué nos depara este recorrido del día de hoy. vamos a ver, vamos a ver dónde está, vamos a ver, chicos, vamos a ver acá, contenidos o no, viaje hacia la superficie de Plutón, pues vamos a conocer qué es lo que tiene Plutón en su superficie, vamos a ver por acá, compartimos y ya estamos compartiendo, ampliamos y vamos a prestar mucha, mucha atención al contenido que tenemos para ahora, listo, vamos a hacer este viaje al planeta enano Plutón. Haremos una parada en Plutón, un viaje único, donde conoceremos como nunca antes lo que esconde su superficie, Plutón es muy pequeño, más pequeño que la luna, pero es el segundo planeta enano más grande del sistema. Ojo con esto, aquí ya nos dan una idea de qué tamaño es, de qué tamaño es Plutón, es un poco más pequeño que nuestra luna, así que los que pensaban que Plutón era gigante, era grande, en realidad no lo es, es más pequeño que nuestra luna, ese es el primer dato interesante que tenemos para el día de hoy. Plutón es muy pequeño, más pequeño que la luna, pero es el segundo planeta enano más grande del sistema solar, ya que solo se ve superado por Eris. Hablando de... Chicos miren, Eris es otro planeta enano del cual vamos a estar conociendo en futuros sábados, tenemos a Plutón, a Eris, a Ceres, estos son cuerpos o planetas menores o planetas enanos, listo, aquí tenemos a tres de ellos, miren más o menos como es el tamaño de Plutón. Números concretos, su diámetro es de 2.376 kilómetros. Si estuviésemos en Plutón ahora mismo, nos tomaría alrededor de 4 horas y media para que nuestros mensajes lleguen a la Tierra. Pero es... Ok, bueno, miren esto. La luz viaja muy pero muy pero muy rápido, exageradamente rápido. Al viajar, se tarda también cierto tiempo en llegar a ciertos planetas, por ejemplo. Les quiero mostrar por acá, voy a dejar de presentar un momento. Miren esto, vamos a ver. Les comparto toda la pantalla. Vamos a ver si es por acá. Vamos a ver quién quiere unirse. Listo. Les comparto por acá, amiguitos. Vamos a ver este. Pues, amigos, les cuento lo siguiente. Resulta que... Ya, ahora sí. Pígele, buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, mucho amor. ¿Por qué? Genial, bueno, bienvenido. Ahora sí, pígele, gracias, profesor. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Me alegra que estés con nosotros. Bueno, te recuerdo algo. Bueno, hoy vamos a estar haciendo a Plutón en plastilina. Así que vamos a necesitar plastilina. Yo soy el experto en plastilina. Perfecto. Así que nos va a quedar espectacular. Mira, necesitamos un bisturí que lo vamos a utilizar con mucho cuidado al final de la clase, con la ayuda de mamá y papá. Y vamos a necesitar un poco de pegamento de papel. Esos son los principales materiales. Listo. Para que los tengas a la mano y ahora mismo lo hagamos. Listo. Bueno, muchachos, les contaba, les contaba que, por ejemplo, cuando la luz sale del sol, tiene que desplazarse y hacer todo este recorrido para llegar a cada uno de los planetas, incluyendo a Plutón. Ahora, ¿cuánto tarda, por ejemplo, la luz en llegar desde el sol hasta el planeta Tierra? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? ¿Cuánto tiempo tarda en salir, cuando sale la luz del sol, en hacer el trayecto hasta llegar al planeta Tierra? ¿Cuánto? ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? Él. ¿Alguien que pueda adivinar? ¿Quién adivina? ¿Alguien que dé un datito? ¿No va a secundarizar? Eso no lo dice. Les cuento que, a ver si alguien adelante, puedes hablar. Se demoró un día. Un día, qué interesante. Pues, si los demás no van a participar, les voy a contar a ver si tienen razón. Miren esto. La luz tarda en llegar al planeta Tierra ocho minutos. Así que es muy rápida. Y la Tierra está muy lejos del sol. Aquí pareciera que estuviera cerca, pero en realidad está muy, pero muy lejos. Si usáramos un automóvil para viajar desde la Tierra hasta el sol, tardaríamos años en hacerlo. Pero la luz solo tarda ocho minutos. Ahora, ¿cuánto tarda ese mismo rayo de luz en hacer todo este recorrido? Hasta llegar a Plutón. Pues, tarda, amiguitos, poco más de cuatro horas. Es decir, que cuando enviaron a Nuevos Horizontes, cuando enviaron a Nuevos Horizontes, que fue la nave que hicimos la clase pasada. Cuando la enviaron a Plutón, ella enviaba señales también. Y esas señales, cuando llegó a Plutón, esas señales tardaban cuatro horas en llegar a nuestro planeta Tierra. Listo. Ahora, les cuento algo. Cuando enviaban un comando, es decir, para decirle algo a la nave espacial, cuando le querían decir algo a la nave, de que se moviera hacia algún lado, que tomara ciertas fotografías, cada uno de esos comandos tardaba cuatro horas en llegar hasta la nave que se encontraba orbitando, orbitando, bueno, que se encontraba cerca de Plutón. Así que ahí conocemos un poco más de la distancia en Plutón, o la distancia en la cual se encuentra Plutón. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. ¿Puedes hablar? Muy bien. Listo. Chicos, entonces continuemos, continuemos por acá, continuemos por acá, con el viaje a la superficie de Plutón. Este tiempo varía. Si estuviésemos en Plutón ahora mismo, nos tomaría alrededor de cuatro horas y media para que nuestros mensajes lleguen a la Tierra. Pero este tiempo varía enormemente dependiendo de dónde se encuentre. Este planetoide da una vuelta alrededor del Sol, cada 248 años terrestres. Y lo hace recorriendo una distancia media de 5.900 millones de kilómetros. A lo largo de su viaje alrededor del Sol, este lo hace en una órbita muy elíptica. Lo que hace que cada cierto tiempo, se acerque a la órbita de Neptuno. Esto es muy curioso. Pero además, dicha órbita ha sido calificada como una de las más raras e impredecibles de todas las que hemos visitado hasta el momento. A pesar de ser tan pequeño, su período de rotación, tiempo que tarda en completar una vuelta completa sobre su eje, es muy largo. Concretamente uno de los más largos de todo el sistema solar, ya que solo queda detrás del planeta Venus, que tarda 243 días. En total, este planetoide necesita 6 días, 9 horas y 17 minutos para completar una vuelta sobre sí mismo. ¿Veinticuántas horas? ¿Adelante puedes hablar? ¿Veinticuatro horas? ¿Veinticuatro horas? Y bueno, en Plutón, Plutón es la misma rotación, el día de Plutón, es de casi 7 días, casi 7 días tarda en dar una vuelta sobre su propio eje y en darle el día y la noche a este planeta. Pero continuemos conociendo un poco más sobre el planeta enano Plutón. Por otra parte, Júpiter es el planeta con el ciclo de rotación más rápido. ¿Rofa, puedo decir algo? Claro que sí. ¿Rofa, entonces la única órbita más rara y que es oval es la de Plutón? ¿La órbita rara? Claro, también la de Plutón. Sí, es oval. Ahí vimos que es oval. ¿Es ovalada? Claro que sí. Es una órbita que no es como si fuera un círculo completo, sino que fuera como estirado, estirado, estirado. Estamos cerca de la órbita de Neptuno, el cual podemos apreciar a la distancia perfectamente. Plutón por su parte solo lo podemos ver como un punto brillante. No es una teoría unánime, pero algunos astrónomos creen que Plutón fue un satélite de Neptuno, que logró escapar de su atracción gravitatoria hasta terminar teniendo su propia órbita. A pesar de que muchos científicos están en contra de esto, es un planteamiento bastante creíble y tiene sentido. Ya que Plutón tiene un parecido enorme con Tritón. Uno de los satélites más conocidos de Neptuno. Ahora nos encontramos muy cerca. A la distancia podemos apreciarlo con mucho detalle. Incluso podemos ver algunas de sus pequeñas lunas. A pesar de su tamaño, Plutón tiene cinco lunas. Pero de todos los planetas y lunas del sistema solar, Plutón y Caronte son los dos que más se asemejan. Tiene la mitad de su tamaño, y se encuentran muy cerca el uno del otro. Están tan cerca que orbitan alrededor del centro de masa que hay entre ellos. Y el centro de masa gira alrededor del Sol. Esto hace que viajen en una especie de baile. El origen de ese sistema es difícil de explicar, como en el caso de la Tierra y la Luna. La mejor explicación que tenemos, es que algún objeto grande golpeó a Plutón. Y desprendió un pedazo de la corteza, que se convirtió en Caronte. A medida que nos acercamos a Caronte, desde el espacio luce vacía y nada interesante. Pero viéndolo de cerca podemos apreciar un pequeño mundo, con cosas muy interesantes. En su superficie nos encontramos con un gran sistema de cañones que recorre el hemisferio norte. Su longitud es cuatro veces la del gran cañón de Colorado. Y su profundidad lo supera el doble en algunos puntos. Estas fallas y cañones indican que en un pasado remoto hubo un cataclismo geológico. Ahora nos dirigimos hacia Plutón. La escala humana la percibimos grande y majestuosa. Pero a niveles cósmicos es solo una mota de polvo. A medida que nos acercamos, podemos ver que es el único planeta enano que tiene atmósfera. Pero no siempre la tiene. Esta pasa por dos etapas diferentes. Esta delgada atmósfera es tóxica para los seres humanos, y se encuentra en forma gaseosa, cuando Plutón está en su punto más cercano al Sol. Pero cuando se encuentra en su punto más lejano se congela, y cae en forma de nieve sobre la superficie. Ok, miren que este dato también es interesante y lo vamos a ver mucho para el próximo sábado. Tiene que ver con el clima de Plutón. Pues en Plutón, amiguitos, tiene algo muy particular. Y es que tiene como, miren esta atmósfera que se le ve por acá. Pues esa atmósfera, muchachos, en ciertas épocas, ya se congela y cae en forma de nieve en toda la superficie de Plutón. Pero una nieve, que no es como la del planeta Tierra, es una nieve que es de color rojizo. Antes de descender e ir a tocar su superficie, desde su órbita podemos apreciar con mucha nitidez sus valles. La fina capa de gas bajo nuestra nave posee un 98% de nitrógeno y metano, y algunas trazas de monóxido de carbono. Estos gases ejercen cierta presión sobre la superficie del planeta. Sin embargo, es unas 100.000 veces más débil que la presión que hay en la Tierra a nivel del mar. Las temperaturas registradas son inferiores a los 220 grados bajo cero. 220 grados bajo cero, niños. Imagínense esto. Ni el congelador puede llegar a ser tan frío. No, señores. Hay un lugar en la Luna que es el lugar más frío de todo el sistema solar y está como a menos 228 grados centígrados. Así que es exageradamente frío y tiene que ver en el polo sur de la Luna. En Plutón es otro de los lugares más fríos porque las temperaturas bajan a menos 220 grados centígrados. Aquí nos congelaríamos muy, pero muy rápidamente. Pero lo curioso es que debido al tipo de órbita tan peculiar, las temperaturas tienen un rango de variación bastante grande a lo largo de la misma. En la Luna hay agua que es congelada. Claro, en la Luna hay algo de agua. Y se van a sorprender con esto, muchachos, porque en Plutón también hay pequeñas, pequeñas, pequeñitas cantidades de agua. Y eso es uno de los descubrimientos que tuvo la sonda espacial que realizamos la clase pasada. Pero entonces conocemos un poquito más sobre Plutón antes de empezar a hacer nuestro taller. Este pequeño mundo se acerca al Sol hasta las 30 unidades astronómicas, para luego alejarse hasta las 50. Conforme se va alejando del Sol, aparece la fina atmósfera que vemos cayendo sobre la superficie. Ahora nos dirigimos a su interior. Y a medida que descendemos, apreciamos grandes diferencias con los demás planetas que visitamos. Nuestro descenso es suave. Nada turbulento. Es muy rocoso comparado con otros planetas. Pero debido a las bajas temperaturas, la mayoría de las rocas están mezcladas con hielo. Hielo de diferentes orígenes. Algunos mezclados con metano, otros con agua. Desde su superficie vemos que el cielo es muy oscuro. Tanto que se pueden ver las estrellas en pleno día. Aunque esto no es lo único interesante que observamos. Gracias a la cercanía de Caronte y a las particularidades de su órbita, podemos ver su satélite de forma continua en el cielo. Aunque siempre desde una misma cara. A nuestro alrededor vemos gigantescas dunas de hielo. Exactamente 357. Que se extiende en un área de 75 kilómetros. Y están formados por granos de metano congelado. Las montañas que se encuentran más adelante, probablemente se formaron hace unos 100 millones de años. Pues miren, Plutón también tiene relieves y montañas. Y esto hace parte del recorrido que tuvo que hacer la sonda espacial Nuevos Horizontes. Que les recuerdo, fue la que hicimos la clase pasada. Miren todo lo que escondió también. Que tiene muchos relieves. Tiene montañas. Tiene como si hubiera lugares por donde hubiera recorrido río. Muy jóvenes en un sistema solar de 4.500 millones de años de antigüedad. Esto revela que esta región aún puede estar geológicamente activa. Ahora nos acercamos a una de las formaciones naturales más extrañas de este pequeño mundo. Las cuchillas gigantes de hielo. Durante mucho tiempo estas formaciones eran uno de los misterios más grandes de este pequeño mundo. Estas formaciones cubren un área pequeña del territorio. Miren esto. Este datico es interesante. Hay algo que se llama las cuchillas gigantes de hielo. Y se encuentran en Plutón. Durante mucho tiempo estas formaciones eran uno de los misterios más grandes de este pequeño mundo. Estas formaciones cubren un área pequeña del territorio de Plutón. Y están formadas casi en su totalidad por hielo de metano. Y se encuentran ubicadas en las zonas más elevadas. Tras estudiar los datos disponibles se llega a la conclusión de que derivan de los cambios climáticos y de su historia geológica. Todas estas crestas se forman cuando Plutón sufre variaciones climáticas. Cuando la superficie se calienta un poco, el hielo de metano empieza a evaporarse hasta formar largos filamentos. Este proceso de erosión de la superficie de Plutón es una muestra de los cambios climáticos que soportó su superficie a través de millones de años. Y esto es lo que provoca semejante actividad geológica. Es decir, luego de que el metano se congelara en las zonas elevadas, las condiciones del clima se modificaron. Y provocaron que el hielo pasara a su estado gaseoso. Dando origen a las cuchillas. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy. Luego de visitar mundos como este, nos damos cuenta de que mientras más nos alejamos del sol, las cosas que descubrimos se tornan cada vez más interesantes. De Plutón, vamos a regresar por acá, muchachos. Adelante, Bruno, Santiago, adelante. ¿Pueden hablar? Yo he visto en Plutón como he visto una figura de ragón. ¿Una figura de qué? De un ragón. Pareciera, bueno, hay veces que las montañas y el relieve forman como si fueran figuritas. Chicos, pues, ¿qué hay en Plutón? ¿Qué hay en Plutón por dentro? ¿Cómo es Plutón por dentro? Pues vamos a conocer cómo es Plutón por dentro. ¿Qué tiene Plutón por dentro? Así que voy a compartir la pantalla. Y vámonos con esta aplicación por acá, que es Solar System Scott. Bueno, con esta aplicación, muchachos, amiguitos, vamos a descubrir qué es lo que hay en Plutón por dentro. ¿Qué hay por dentro de Plutón? Vamos a ver. Profe, yo la he tenido, a ver, desde mi abuela. ¡Ay, qué genial! Es una excelente aplicación. Pero ya no lo veo, ya no lo veo. Además que ahí no dice, ahí no dice, ahí no dice el cuadro, ahí no dice el núcleo de Plutón. Ok, pero bueno, aquí, esto sí lo vamos a utilizar. Por ejemplo, les voy a mostrar qué hay en la Tierra primero por dentro. Miren, por ejemplo, el planeta Tierra tiene un núcleo interno de hierro, tiene núcleo externo de hierro líquido y níquel, tiene silicatos, rocas, y esto es lo que tiene la Tierra. Por ejemplo, si nos vamos para Júpiter, vamos a ver, va Saturno. Si nos vamos para Saturno, por ejemplo, aquí está Saturno. Vamos a ver qué contiene por dentro Saturno. Muy bien, aquí estamos en Saturno, con sus anillos. Y vamos a hacer lo siguiente, estructura. Y miremos por acá. Saturno por dentro. Tiene un núcleo de roca densa en estado sólido. Tiene un manto y mucho, pero mucho, mucho hidrógeno. Unas capas muy gruesas de hidrógeno. Pero descubramos entonces si Plutón se parece un poco a alguno de estos que hemos visto. Aquí está Plutón. Aquí está Plutón y está bastante lejos, pero ahí vamos llegando. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos en Plutón ya. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir Plutón. Con una estructura. Con una estructura. Y miren esto, chicos. Miren cómo es Plutón por dentro. ¿Qué tiene Plutón por dentro? Pues vamos a ver. Miren, tiene un núcleo que es muy grande. Muy, pero muy grande. Que dice que tiene roca densa en estado sólido. Pero es una roca que es como gris, más o menos. Que es como gris. Ahora. Miren, tiene un núcleo que es muy grande. Miren esto que dice aquí. En el manto, una capa más arriba, tiene agua helada. Agua helada. Entonces, aquí la mostramos como un poquito verdosa, azulosa. Así que tiene agua azulada. Otro, otro es la corteza, que tiene nitrógeno helado. Ese es un gas muy frío. Listo. Entonces, son tres capas las que tiene Plutón. Y sí es bastante diferente al interior de los otros planetas del sistema solar. Listo. Así que, chicos. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestra maqueta en plastilina de Plutón. Y lo primero que vamos a hacer es el núcleo. Listo. Así que, busquen plastilina, busquen plastilina. Yo voy a dejar de presentar. Tengo plastilina. Mi amor, ¿no puedes hablar adelante? No tengo plastilina. Yo creo que si no te aplica ahí, por lo de los pinchos. Hola, no te escuché. ¿Qué hay dentro de Júpiter? ¿Quieres ver qué hay dentro de Júpiter? Listo. Sí. Vamos a complacer. Vamos a ver por acá. Compartir. Pantalla. ¿Qué hay dentro del sol? Bueno, vamos a hacerlo también. Listo. Vamos a compartirles aquí. Un momento. Y nos vamos por acá para ver qué hay dentro de Júpiter. Vamos a ver. ¿Qué hay dentro de Júpiter? ¿Qué hay dentro de Júpiter? Aquí está Júpiter. ¿Qué hay dentro de Júpiter? Aquí estamos en Júpiter. Y miren esto. Tiene un núcleo pequeño de roca densa en estado sólido. Tiene hidrógeno metálico, tiene helio, tiene hidrógeno molecular. Miren, es interesante cómo es Júpiter. Ahora, si nos vamos al sol, vamos a ver qué tiene el sol por allá. Vamos a irnos hacia el sol. Vamos a irnos hacia el sol. Y miren, en el núcleo del sol hay reacciones de fusión nuclear. Luego, más arriba está la zona radiante. El calor radia hacia el exterior. Tiene una zona convectiva. El calor circula en corrientes ascendentes. Y la capa opaca, que es la fotósfera. Listo. Esos son... Pero, quien nos más interesa ahora es Plutón. Vamos a verlo por acá. Aquí está. Y, chicos, alisten plastilina. Alisten plastilina porque vamos a hacer la primera capa de Plutón, que es el núcleo. Un núcleo de roca densa. Listo. Así que... Hola, Bruno. Hola, Santi. Adelante. Profe, si el sol adentro tiene radiación, ¿podría existir un Godzilla espacial? Uy, no sabría decirte. Creo que no. Pero la radiación del sol es lo que le permite generar el calor que nos llega desde el sol. Listo. Chicos, pues, ¿cómo vamos a hacer el...? Hola, Santi. ¿Quieres decir algo? Pero, si hay agua en Plutón, ¿podría haber vida? Bueno, hay algo que tienen que... Y podría haber peces para comer. Sí, lo sé. Tocaría explorar a Plutón. A ver, pero lo que sí les cuento es que sí es necesario que haya calor. Y aparentemente dentro de Plutón no hay suficiente calor para ayudar a tener procesos que puedan permitir la vida. Listo. Por ejemplo, en nuestro planeta Tierra, el calor del sol es exacto o estamos a la distancia exacta que nos le permiten tener una temperatura agradable para que se pueda desarrollar vida. En Plutón es muy frío. En Plutón es muy frío. Plutón, así que yo voy a utilizar plastilina de color negro. Ustedes utilicen una oscura para representar el color. Yo voy a usar gris. Hola. Yo voy a usar gris. Ay, bueno, está bien. Entonces, miren, vamos. Pueden utilizar gris o pueden utilizar negro. Yo voy a utilizar negro. Y voy a ir moldeando, 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 moldeando. Voy a hacer circulitos por aquí para hacer una bolita de color oscuro que va a ser el núcleo rocoso que tiene este planeta. Listo. Aquí lo tengo, muchachos. Aquí lo tengo. Es Plutón. Es Plutón. Pues ya tengo el núcleo, chicos. Miren, aquí ya tengo el núcleo. Lo voy a hacer un poquito más redondo. Lo voy a hacer un poquito más redondo por aquí. Yo ya tengo el núcleo. ¿Cómo? Yo ya tengo el núcleo. Yo también tengo el núcleo. Aquí está. Tengo el núcleo de Plutón que es de rocas. Listo. Es de rocas. Es de rocoso. Muy bien, amiguitos. Muy bien. Ahora, después de esta capa del núcleo, había una capa de qué? Es de azul oscuro. Es de un azul oscuro que representa agua fría o congelada. Mentira, azul claro, mentira, azul claro. Pueden utilizar azul claro o azul oscuro. Pero miren lo que van a hacer. Van a hacer una bolita también. Vamos a hacer una bolita también. Hacemos la bolita. Hacemos una bolita también. Hacemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y, chicos, aquí la tengo. Aquí la, yo sé cómo se entiende. Listo. Esta va a ser la capa de agua, pero ya les voy a decir cómo vamos a hacer para que ustedes le hagan esa capa de agua. Listo. Con azul. Azul clarito. O azul oscuro. Esto va a representar la capa de agua y de hielos que tiene Plutón por dentro. Listo. Bien, muchachos. Mientras ustedes lo van haciendo, yo voy adelantando aquí. Miren lo que voy a hacer. Voy a aplastar. Voy a aplastar por acá la plastilina. La aplasto, la aplasto, la aplasto por acá. Miren, aquí la tengo aplastadita. Aquí la tengo aplastadita ya. Muy bien. Me voy a aplastar. Muy bien. Miren, ya me quedó aplastadita. Parece que fuera una arepita. Muy bien. Tiene que ser bastantico. ¿Por qué? Porque esto, esto que tengo aquí, miren lo que voy a hacer. El núcleo lo voy a colocar en el centro. El núcleo lo voy a colocar en el centro. Pero, miren esto. El núcleo lo voy a colocar en el centro. Y voy a cubrir con el azul, voy a cubrir todo el núcleo. Miren. Voy a cubrirlo. Voy a cubrirlo por acá. Por acá lo cubro. Por un lado. Por otro lado. Y chicos, la idea es que se cubra toda la parte negra. Que no se vea el núcleo. Que no se vea el núcleo. ¿Listo? No tiene por qué verse el núcleo por aquí y por allá. ¿Listo? Listo. Aquí está. Muy bien. Así que ahora le voy a dar forma redondita, redondita, redondita. Y así queda la segunda capa. Esa segunda capa. ¿Qué contiene esta capa en Plutón? ¿Qué contiene esta segunda capa? ¿Quién me dice? Esta capa azul de Plutón. ¿Qué tiene? ¿Por qué es azulita? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué tendrá? Algo que hay aquí mucho en nuestro planeta Tierra. Adelante. ¿Puedes hablar? ¿Hidrógeno congelado? ¿Tiene hidrógeno congelado? Bueno, hidrógeno congelado está más arriba. Pero esta capa es de agua. Agua helada. Agua helada que se descubrió que tiene este planeta de naturalismo. Agua helada. Chicos, mientras ustedes van haciendo esta capa, podemos compartir un poquito de lo que, vamos a ver por acá, un poco de qué encontró la NASA en las últimas fotos de Plutón con la nave Nuevos Horizontes. Mientras llegamos a ese punto, listo, vamos a ver por acá, les comparto pantalla. Y vamos viendo mientras termina en esa partecita. En medio del abismo cósmico se esconde un pequeño mundo rodeado por venenosos glaciares. Sobre su horizonte accidentado, una sombra gigante cuelga inmóvil cubriendo las estrellas y el sol tenue se arrastra lentamente por el cielo negro. Sus rayos son incapaces de disipar el crepúsculo que durante siglos envuelve la llanura helada, seccionada por muchas grietas sin fondo. Así es Plutón, un reino sin vida, de piedra y hielo, cubierto con una sombra eterna. Vamos a conocerlo mejor. Plutón se encuentra a unas 40 unidades astronómicas del Sol y es un objeto oscuro y difícil de ver. Este cuerpo celeste distante se mueve alrededor del centro del Sistema Solar en una órbita significativamente alargada, haciendo una revolución completa en 248 años terrestres. Gracias a numerosos cálculos, sabemos que el radio de Plutón es de 1.188 kilómetros, lo que significa que es notablemente inferior en tamaño no solo a todos los planetas del Sistema Solar, sino también a algunos de sus satélites, incluida la Luna. Al mismo tiempo, las observaciones del propio movimiento de su cuerpo celeste permitieron calcular su masa con gran precisión. Resultó ser pequeño, solo 1,30 por 10 a la potencia de 22 kilogramos, o el 18% de la masa lunar. Es fácil ver que, en términos de sus características, Plutón es mucho más similar a cuerpos celestes tan pequeños como Eris, Ceres o Cedna. Es por ello que en 2006 encabezó la lista de planetas enanos. La trayectoria extendida y alargada de Plutón es la razón de su largo ciclo orbital. Recién en 1989, el planetoide pasó el perihelio de su órbita por primera vez desde su descubrimiento, acercándose al Sol a una distancia de 29,7 unidades astronómicas. Desde entonces, esta distancia ha ido en constante aumento y alcanzará su mayor valor en 2113. En ese momento, el planeta enano estará cerca del Afelio, ubicado a 49,3 unidades astronómicas desde el centro de nuestro sistema. Por lo tanto, Plutón es un objeto espacial muy distante y tenue. Debido a esto, es imposible verlo desde la Tierra a simple vista, e incluso en imágenes tomadas con el telescopio orbital Hubble. El planeta enano parece un disco marrón nublado. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién quiere decir algo? No, tranquilo, profe. No, 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 nada. sin detalles en la superficie por supuesto es casi imposible explorar completamente un cuerpo celeste en tales condiciones para resolver este problema en 2006 se envió a plutón la sonda espacial no tripulada new horizons pasó nueve años y medio viajando brindándonos imágenes detalladas de júpiter a lo largo del camino y sólo en 2015 el aparato de investigación finalmente logró el objetivo principal de su misión volando más allá de plutón la estación realizó alrededor de 400 observaciones recopilando más de 6 gigabytes de información y la transferencia de esta matriz de datos tan grande a la tierra tomó más de un año desafortunadamente no fue posible fotografiar completamente la superficie del planeta enano debido a la trayectoria especial de la sonda el caso es que en un horizons no entró en órbita alrededor de plutón sino que lo rodeó para poder explorar otros objetos antes de pasar a los detalles del relieve de un cuerpo celeste debemos comprender su estructura interna según el modelo actualmente aceptado en el centro de plutón hay un núcleo masivo con un diámetro de unos 1700 kilómetros antes de pasar a los detalles del relieve de un cuerpo celeste debemos comprender su estructura interna según el modelo actualmente aceptado en el centro de plutón hay un núcleo masivo con un diámetro de unos 1700 kilómetros que consiste en una mezcla de varias formas de agua helada y distintos tipos de rocas está rodeado por un manto de hielo de 300 kilómetros en el que quizás se están produciendo procesos tectónicos poco estudiados hasta ahora a su vez el manto está cubierto por una corteza que es una mezcla de gases cristalizados como nitrógeno metano y monóxido de carbono está rodeado por un manto de hielo de 300 kilómetros en el que quizás se están produciendo procesos tectónicos poco estudiados hasta ahora a su vez el manto está cubierto por una corteza que es una mezcla de gases cristalizados como nitrógeno metano y monóxido de carbono vamos a retornar con ustedes muchachos retornamos por acá hola hola que yo lo voy a colocar de color azul y azul no ah bueno listo yo voy a colocarlo de color marrón voy a colocarlo de color marrón por acá pero es que la aplicación decía que era de color azul no ah pero la de color azul la de color azul era la de la capa de agua miren la que hicimos acá de la capa de agua ahora de agua helada agua el núcleo para la roca y ahora yo voy a utilizar color marrón para hacer la corteza para hacer la corteza entonces voy a hacer una bolita por acá voy a hacer una bolita por acá sentada mi amor sentada sentada entonces vamos a hacer la bolita vamos a hacer la bolita y ahora es nuestro color marrón y después del marrón que viene ya les voy a decir vamos a utilizar un poco de rosadito o de fucsia para hacer un corazón que tiene Plutón y chicos miren aquí con el marrón vamos a hacer lo mismo vamos a aplastarlo hacer como si fuera una arepa lo aplastamos lo aplastamos lo aplastamos y miren acá miren acá y vamos a hacer lo mismo miren vamos a colocar una bola azul y vamos a cubrir por completo vamos a cubrir por completo de esa bola azul listo vamos a irla cubriendo vamos cubriendo por acá que no se vea nada de lo azul miren ahí se ve un poquito pero lo voy a cubrir lo voy a cubrir por aquí por acá lo cubro también por acá lo cubro también este ladito y le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas voy a masajearlo para que me quede redondito para que me quede redondito listo muy bien listo muchachos aquí está aquí la tengo pero recuerden que la superficie de Plutón tiene montañas tiene cráteres así que yo le puedo hundir en unos pedacitos por acá para hacerle como montañas como montañas como cráteres recuerden que Plutón no es tan redondo en realidad miren ahí le estoy haciendo montañitas cráteres muy bien ahora hay algo que tiene Plutón y descubrieron hace poco con la nave espacial Nuevos Horizontes y es un corazón que les voy a mostrar por acá que se le ve por acá como un corazoncito vamos a compartir la pantalla y ese también se lo vamos a hacer listo miren acá aquí está Plutón y miren cuando la nave Nuevos Horizontes se acercó a Plutón descubrió que tenía una forma como de corazón por acá así que vamos a buscar hacerle esa formita con un color rosado podemos utilizar un fucsia para hacerle ese corazoncito característico de Plutón listo así que yo voy a utilizar por acá este colorcito que es como fucsia o un rosadito voy a hacer voy a tratar de hacerle la figura de corazón y se lo voy a colocar allí en la superficie de Plutón listo voy a tratar de que me quede lo más parecido a un corazón recuerden ese es un valle es un valle que se encuentra en Plutón listo Bruno Santiago adelante ¿Puedo usar morado? claro que sí lo puedes usar y utilizar morado miren chicos aquí tengo ya mi corazoncito y se lo voy a colocar por acá lo aplasto aquí lo aplasto y miren el corazoncito de Plutón listo ahí tenemos el corazoncito de Plutón listo ¿cómo vamos chicos? tenemos el corazoncito de Plutón bueno ya no se ve como está el corazoncito voy a tratar de darle más forma hola yo había hecho Plutón pero diferente con color blanco pero sin núcleo y no era de color más blanco bueno está bien puedes hacerlo así también mira como voy Plutón wow listo ahora amiguitos ahora vamos a darle el toque un toque después que le hagan el corazoncito va a ser necesario que le coloquemos pegamento para papel listo vamos a colocarle pegamento para papel a todo Plutón vamos a darle así un poquito miremos por acá un poco de pegamento de papel para que se vea bien bonito bien brillante y se proteja bueno aquí empiezo aquí empiezo a darle esparciendo el pegamento y ya comienza a verse más bonito más brillante más bonito más brillante nuestro Plutón aquí está mire se ve más bonito más brillantico más brillantico me gusta cómo está quedando así que lo único que me hace falta es dejarlo que se seque lo voy a dejar que se seque unos minuticos que se seque unos minuticos y listo mientras tanto mientras esperamos que se seque vamos a ver Bruno Santiago adelante profe mi Plutón parece ser dadadú parece parece que fuera un lago de agua muy bien listo no profe ya necesitaré frente a ser dadadú el delgado nos vamos ah ok ok chicos pero entonces le tienen que colocar pegamento de papel ahora listo le colocan pegamento de papel y vamos a y dejamos que se seque unos minuticos dejamos que se seque unos minuticos para darle el último el último paso a nuestro Plutón podemos darle el último paso a nuestro Plutón vamos a esperar a que se seque un poquito más y mientras seca mientras seca les vamos a compartir otro poquito más de contenido de lo que encontraron en Plutón algunas especulaciones sugieren que el núcleo de Plutón podría generar suficiente calor para derretir parte del manto helado en este caso un océano muy salado y cáustico que contiene una gran cantidad de amoníaco disuelto debería estar escondido a las profundidades de la superficie del planetoide al mismo tiempo la temperatura de la superficie del planeta enano es muy baja y no supera los 60 Kelvin o menos 213 grados Celsius nuestro viaje a través de Plutón comenzará con el detalle más notable y mejor estudiado de su relieve el Tombaugh Regio este vasto territorio está ubicado en la zona ecuatorial del planetoide y se asemeja a un corazón dibujado esquemáticamente en su forma esta similitud formó la base del nombre no oficial de la región corazón de Plutón su tamaño alcanza los 2.300 kilómetros de lo que se deduce que la llanura ocupa aproximadamente una cuarta parte del área de todo el cuerpo celeste la superficie de Tombaugh Regio no es homogénea entonces en su parte occidental se encuentra la alizada y brillante Sputnik Planitia cuyo diámetro es de 1.492 kilómetros si miramos el mapa de altura podemos ver que esta región es una vasta tierra baja está cubierto con una gruesa capa de hielo de nitrógeno así como monóxido de carbono y metano en forma sólida estas sustancias son de color claro por lo que algunas partes de la llanura reflejan hasta el 90% de la luz que incide sobre ellas prácticamente así es muchachos pues bueno tenemos la región del corazón de Plutón muy bien amiguitos pues el mío ya secó un poco y miren lo que voy a hacer ahora con un bisturí este paso yo lo voy a hacer con mucho cuidado igual ustedes igual ustedes lo van a hacer con mucho cuidado y miren lo que voy a hacer voy a sacarle un pedazo de Plutón para ver cómo está conformado por dentro así que voy a cortar como si fuera una pieza de pizza como si fuera una pieza de pizza por acá vamos a cortar como si fuera una pieza de pizza y vamos a sacar ese pedacito para ver qué contiene nuestro Plutón por dentro listo así que ahí voy chicos miren aquí hice el corte y miren Plutón por dentro tiene un núcleo oscuro tiene una franja tiene una franja de color azul que es el agua y una franja de la corteza que es que es el color marrón listo yo lo puedo volver a colocar para poder decorar mi espacio aquí lo tengo miren acá listo y bien muchachos espero que ustedes también lo hagan espero que ustedes también lo hagan y le quede su pedacito de Plutón también por aquí me cuentan cómo van me cuentan cómo van amiguitos me cuentan cómo van vamos a ver listo hay alguien que tenga preguntita bien ahora amigos miren lo que van a hacer si les sobró plastilina o tienen una una pieza de de icopor van a hacerle una base listo yo la voy a hacer con plastilina ¿por qué? porque yo voy a necesitar voy a necesitar con un palito lo voy a colocar aquí así un palito y voy a atravesar a Plutón y lo voy a dejar así como si estuviera atravesado con un palito para que se sostenga listo para que se sostenga y con ese palito pues va a sostenerse y vamos a poderle dar la decoración que podamos listo yo voy a utilizar mi base mi base es de plastilina ustedes pueden utilizar una base de plastilina o pueden utilizar icopor le colocan un palito le colocan un palito y atraviesan a Plutón por allí para que se les pueda sostener listo y quien les pregunte quien les pregunte ¿qué es eso? pues ustedes le van a contar lo que aprendieron el día de hoy sobre Plutón listo muy bien chicos bueno en cuanto lo hagan en cuanto lo hagan ustedes en cuanto lo hagan ustedes nos van a compartir una foto nos van a compartir una foto de como les quedó su Plutón es más si tienen palitos más pequeños se lo colocan a los laditos y van a hacer algunas de las lunitas que están a su alrededor listo oh que bonito te quedó que lindo bueno la idea es que compartan con nosotros una fotito para ver que tal que tal les quedó listo ah que lindo muy bien muy bien ahora es hora de tomarle una foto y que nos la compartan y que nos la compartan a ver que tal amiguitos a ver que tal les quedó listo ahí ya podrán decorar un espacio de su habitación y demás bueno yo no he terminado si bueno entonces tienes el tiempo para terminar y cuando termines nos compartes la fotito para saber como te quedó listo cuando terminen me comparten una fotito y yo ahorita también les comparto una foto para que vean como quedó listo por lo pronto amiguitos nos vemos el próximo sábado listo no recuerdo el próximo sábado tómenle una fotito tómenle una fotito y la comparten con nosotros y el próximo sábado vamos a hacer algo más interesante profe hola ¿cuántas lunas son? son cinco lunitas profe ¿cuántas lunas? son cinco lunitas ¿y de qué color? vamos a hacer la próxima semana listo ¿y de qué color? son como grises grises todas son grises grises y no pueden utilizarlo aquí en marzo chao muchachos nos vemos la próxima semana el próximo sábado chao muchachos nos vemos el próximo sábado chao 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 nos vemos chao ¿qué haré con esto? no profe no chao chau chao 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 Gracias por ver el video.